¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full HD. ¿Cómo estás Flor Alba? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Para ti es Serenata, con muchísimo amor de parte de tus seis hijos. Esperamos que te guste, que lo disfrutes. El 22 de los listos, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Martíacoけて mi ViflA, yo te pibrañas. Arribaños, que Dios te bendiga. El éxito eslahico, esverat� 오늘 en Granada payroll. Yo pensé que... Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra hoy Si hay ritmo rindo los corazones Bueno, y el aplauso bien bonito que se escuche, sí, señores Sonido, sonido Bueno, para todos, muy buenas, muy, muy, muy buenas tardes En especial para la cumpleañera, doña Floralba, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga Que cumpla muchísimos, pero muchísimos años más Vamos a invitarlos a todos para que sigan, para que entren Si quieren los que están afuerita pueden entrar Los que están aquí Eso ahí, si yo compro Si quieren sigan, eso es Eso es, eso es, bien bonitos Ahí nos acomodamos, nos arreglamos, no se preocupen Corra más para atrás, más para atrás Eso, eso Eso ¿Quedamos bien? ¿Sí? ¿Quedamos bien? ¿Todos bien? Listo, eso Bueno, todos vamos a darle un aplauso, una bulla bien fuerte para Floralba Que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga, que cumpla muchísimos años más Y hace mi membro de parte de sus seis hijitos para que pasen Le den el besito, el abrazo a la mamita, pasen todos, pasen todos A mi herida y de tuyo 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 Y que nos cumpleas feliz Que no vuelvas a cumplir Que no sigas cumpliendo Hasta el año diez de mil Que Dios te bendiga Y que cumples muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumples muchos años Hoy te traigo mi mariachi Y este es mi mejor regalo Y las palmitas fuerte para Floralba Y las palmitas fuerte para Floralba Ahí vamos a dorar una canción Y a la de todos Vamos a ver si cae con emociones Este cumpleaños Vamos a decirle por amor Que nos felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que a la Virgen la tiene que cuidar Que de mi carita de la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Le deseamos tus amistades Y que nos cumpla felices A todos en el segundo Tus amistades llegamos aquí Te convertiré en esta gran bendición Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumples muchos años Que la Virgen la tiene que cuidar Que la Virgen la tiene que cuidar Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumples muchos años Y ese aplauso Y ese aplauso bien fuerte Bien lindo para ella Doña Flor ¿Cómo está? ¿Cómo me lleva? Contenta, emocionada, nerviosa, sorprendida ¿Nerviosa? Tranquila, yo le ayudo No sé qué encontrar Bueno, no sé si antes de continuar Somerce quisiera decirle algo Aquí a toda la familia A todos sus fans Si quiere venga para acá Doña Flor Venga Doña Flor Un segundito Algo que le quiera decir aquí A toda la familia En fans Bueno, muchas gracias a mis hijos Que ya lo han hecho Bravo Gracias por todo lo que han hecho conmigo Ya no tengo como pagar esto No, solo con su presencia Solo con su presencia, vale Lleva la casa, listo Tengo la bendiga aquí Que esté mucha salud Bueno, y aprovechando Que su merced se ve muy bonita Si le gustaría una foto con nosotros Una foto, muchachos Y todos un aplauso Bien lindo, bien fuerte Un momento Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella no nunca traiciona Ella nunca me miente Los hijos Ella no me abandona Ella es la que sufre Ella es la que llora cuando llora Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada Solo ella está colmada de paciencia Felicia Es mi madre la fuente Es mi madre la fuente Que me inspira Y con gusto le canto mis cariciones Agradecerle no me alcanza ni a la vida Ella es la reina Él está colmada ni a la vida Que no michiada ni a la vida Ella es mi madre la chicago Y sea una joven Dios la feliz Y sea una joven La que me da su amor Sin condición, a mi madre querida, ya le canto la canción que guardaba dentro de mi corazón. Madrecita querida, es tu amor y tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, este día de tu sol y todas las estrellas del cielo brillarán en tu olor. El canto de las aves, el burbuyo de alguien más, se unirá en mi voz. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y el aplauso bonito para las reinas del día, claro que sí. Vamos con esta canción muy bonita para ti, de parte de todos tus hijos. Ellos te quieren dedicar a esto que dice mamá. Dale. El aplauso para esa madre maravillosa. Un recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar el fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá. Si bien de ti, si bien de ti lo sabías, lo sabías, lo sabías. Digo, te lo escondería, lo esperas de ti. Y hace de muchas travesías, en un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá. 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 Palabra que nunca se irá, hogar con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí. Mamá. 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 Promete que nunca te irás, no puedo estar lejos de ti, pues soy un pedacito de ti. Mamá. Si bien de ti, yo no lo sé, lo sabías. Y perdido a esconderme detrás de ti. Y hacer muchas travesías, pero un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá. Mamá. Palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí. Y mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, no, pues soy un pedacito de ti. Mi aplauso fuerte. ¡Viva la suegra! ¡Viva! Bueno, vamos a dejar que pase también el esposito, venga a somarse un segundito. Estaba hablando con él, le quería indicar unas canciones. Bueno, yo quiero que su parceiro aproveche aquí que están todos reunidos y le doy un besito. Te amaré toda la vida, todos los años y los meses, los días, todas las horas y todos los incisarites. Mientras puede tardar mi corazón. Tendré la flor de la mar y en la primavera. Y en el verano aumentará el calor y el flor de la ciudad. Y en el toño, cuando las hojas se caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Y en el viernes tendrás el fuego de mis corazones. Y un aplauso muy bonito para ellos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Ya que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y aquí, juntos los dos, seguidos de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan el llamo de su mano, corazón Y allí nos vas, si nos dejan que todo lo demás Pero si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan No le dio el besito, no le dio el besito Así se va a hacer, mírenlo Bueno, vamos a seguir con estas canciones Con un aplauso y una puya bien fuerte para la compañera Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero con y dar Sabes una cosa No entiendo las palabras, mi versión poprosa Quizá tu corrosa te lo puedo decir Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en muchas rosas Y la vida que me pueda quedar De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento las estrellas Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando yo nací Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero ir a Y te entrego en muchas rosas Y te entrego en muchas rosas Sabes una cosa Sabes una cosa Este aplauso bonito que se escuche Bueno no sé si su marcel pueda bailar así muchito No sé su marcel me dirá Ay suavecito un poquito Poquitito poquitico ahí Para que los hijos la saquen a bailar Y nos van a acompañar con la palma Si pronto no puedes listo Entonces nos acompaña entonces con la palma No se preocupen bueno Y vamos con eso bien bonito Para sumarse esto que dice Viguita linda, por favor, abra la puerta Para que escuchen lo que dice mi cariño Vengo a decirle que es querida, con sedicidad Que es su cariño, dale, venga y me da fe Su consejo es mi deseo en esta vida Madrecita querida Como dice dos, despiértese Quiero llenarte de besos y de flores De mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de marido Y no quiero que los te ame Ay, todo suerte, mi amor Y la bullita bien fuerte para ella Que se escucha la bullita, el aplauso Clabelitos con amor y perfumados de alegría En tu corazón los bombó Polina, madrecita mía Y son brujos como el sol y que boniza el genio Por eso como el grisero, dichoso, madre mía Y como dice fuerte Cárdenos con cariño En tu pecho, madre, ciena lindón Yo te mostrido con amor en este grandioso día Y son brujos como el sol y que boniza el genio Pero porque este año, este año, si se le ajuicia Haciendo lo que sirve A ver, por eso Voy a dejarla para dejar Y aunque me diga el cobarde Mi parecita llorando me dice que ya no tome Que la vida se está tolando y te hemos querido hablar Dime dos, adiós, botellas de caleta Adiós, mujeres heredas Adiós, todos mis amigos, adiós, las falsas querés Y todos, un agujito, un aplauso Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la ojo en el aire ¿De qué me sirve que a la vida en este mundo Si yo no tengo las caricias de mi madre? Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo mi vera Hoy que Diosito se llegó a informar Sé que una madre no se compra con dinero Y la muña Dime dos, adiós, y por mil muñalos lloro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre, vivas, horas, las vivas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde Y la buena cruz Alegre de tus ojos y de lo que yo he vivido ¿Cómo le vamos a decir? ¿Maruja? ¿Sí? ¿Súmencé qué dice? ¿Maruja? Ah, no, si el tóxico le dice así Así quedó A ver, bien fuerte todo ¿Súmencé también? A ver, bien a ver Hay Maruja Y el mirarico me quiso El mirarico estrés Y el siguiente digo Dígale Hay Maruja De la Newca Maruca Maruca Es el nombre Que yo llevo Y la valvida Vamos a hacer una cosita Ahora vamos a hacer un poquito más atrás. Un poquito. Eso, eso va a ser. Un poquito más atrás. Eso. Siguiente. Eso. Y nos acompañan con la palma y finalizan. Palma, 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 palma. Un, dos, tres, amores, ching. Un, dos, tres, amores, ching. Un, dos, tres, amores, ching. ¿Se va a hacer? ¿Puede bailar con nosotros? ¿Seguro? Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. ¿Tú? ¿Me vas a escoger? No, yo quería que es mejor entonces. Tranquila, aquí ya puede haber y mejor se burla de los demás. ¿Sí? Sí, si quieres tranquila, no hay problema. Más bien, ayúdame a escoger cuatro mujeres más. ¿Listo? Más bien, ayúdame a escoger. Hoy le puedo suelto esos guitarrones y echarme un tequila con los palentones. Cada uno va a escoger el que quiera. El que quiera. ¡Rápido! ¡Falisco! El que quiera, rápido. ¡Rápido! Toda, el que quiera, cualquiera. ¡Rápido! Es coja del mariachi que quiera. No, 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 no. Ese, ese trago no era gratis. ¡El hingo está listo con palabras de amor! Bueno, hágale que ya queda Hágale que ya está pago ¿Ya está vacunado? Listo, cada uno se va a hacer detrás de su mariachi Venga para acá Lo cumplió, ¿no? Listo, se van a hacer detrás Usted mire para que para acá Más patrocito, más patrocito Eso es Listo, y nos van a acompañar con la palma todos Fuerte, palma Palma, 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 palma Un, dos, tres, dos Mi hijo soy supervitero Mi hijo soy supervitero Fui porque soy de la cava, 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 cava Cava y el aplauso, soy bien bonito Ahora, se van a hacer al frente Una pregunta importante Todas solteras, ¿no? Todas solteras Bueno, su persona. Ella empezó. Yo estaba quietito. ¿A qué me atoreé? Bueno, cada uno mirando al mariachi no le dé la espalda porque no responde. Y la palma, 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 palma. La palma es un puricá, moviéndolo cada eritá. Un, dos, tres, amarichí. Me vale, perro. Que lo vale, grabo. 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 Uy. Uy. Como en el colegio, ¿no? La B. Ah. Está reando ahí. No le digo. Se le empañaron la gafa de todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El Damií y todo lo que dice. A ver, a ver, a ver. Y en mi sendilla hace mi noche. Yo me duerme y me despierto. Y en mi sueño te contemplo. Y te digo. ¡Ey! A ver, a ver, a ver. No voy a mirar por atrás ni lo que, no mire. A ver, a ver, a ver. Yo me duermo y me despierto Y mi sueño te contemplo y te digo Bueno, y solo que mariachi se merece un aplauso Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación Y bueno, desearle aquí a la quinceañera que cumpla muchísimos años Uy, vea, ¿sí ve que ya? ¿sí ve que ya? ¿sí? ¿sí ve que ya se hace? Es así, yo soy muy profesional Y bueno, queremos entregarte este pequeño detalle Con muchísimos bucariños para ti Tal cual de la panzancito y todo Cachetón y toda la vaina Bucariño, un aplauso bien fuerte, bien quito para ella Y... Usted también me quiere conocer Sí, yo la vi y la vi Bueno, y nos vemos despedirnos sin una última canción Porque ella se lo merece, ¿cierto que sí? Así que, un apoyo, un aplauso para ella Nos habían sugerido el camino de la vida ¿Deseas esa canción? ¿Qué parece? ¿Sí les gustaría? Sí Listo, vamos a despedirnos Con eso, bien bonito Muchas gracias a todos por la invitación Alex, un amigo, un aplauso para Alex Amigo mío, de muchos años Y, de esa manera, los pedimos muchas gracias Y es un gusto Dice como el avión y todo van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos se caen Las miles de por por amor El animal no quiere volar Y vuela atrás de los sueños ¡Vuelve a tu vida! Y abrennos Quédrola y la alegría Suela y suiza No se enamoren Y embarrené いい getignàn Y en la RVUNA que creceremos en la уст Luchando por un ideal Fluentamos un ruido de amor En cualquier cosa ya Кстати, ouram agar Inspiramos ¿Tensın? Otrainess El camino Una mercuría Mujer unidos con la fe y la esperanza Los mitos de la unión Que Dios bendijo A la hora del hogar Con su presencia Siga a cualquier sitio más Sigo a los hijos Sigo a los rogos y yo De la existencia Después con tus esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca, nunca nada Para que cuando crezca Llega de lejos Y para que no alcanzara su felicidad Deberá Y luego que no se paga Algo en su necesidad de más Al fin de la soledad Porque nuestro corazón es tuyo Amor mío que te pido Como le pido a Dios Si llegó a las mujeres Que estés conmigo El aplauso bonito De esta manera que nos seguimos No olviden seguirnos en todas las redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase Una presentación Y chao, chao Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera clase Te invita a disfrutar